Nuevo orden mundial No es lo típico, simplemente suena ilógico que Estés en casa sin darle un poco al coco Ríete un poquito, piénsalo dos veces Nuevo orden mundial pa' tu cara de serpiente Humigaciones por los aviones Y tú en tu Kelly, negros pulmones Date cuenta que no es para reírse Pero me hace gracia toda esa farsa de cabrones Ellos lo saben que nos joden bien, negros Metiendo flúor en el agua porque lo bebes Multinacional ese a cargo del mundo Rockefeller, Pepsi, Rochi, Nike, controlándolo Muchos de ellos saben que les estoy nombrando Insectos con cámara nos están vigilando Yo me parto el rabo cuando pienso en esa locura Que me están contando, anti-illuminati, bandas Tú verás, tú sabrás, las cosas no cambian Hasta que te pongan el chip en tu palma Personalidad controlada por máquinas Y yo estoy con Kela siéndonos de tu asapanda ¿Cuántas cosas veo? ¿Cuántas cosas leo y creo? ¿Cuántas cosas parecen hermosas y son un pedo? ¿Cuántas cosas en estas sociedades te veo? En la que yo me meo Sonríe, coño, que es mi mayor deseo Es mi antídoto, antivampírico, antivantico Contra todo lo que hacen pa' que te pegues un tiro Contra lo establecido, por motivos envido Y contra ellos me mido, yo serpientes siempre persigo Y digo fuck al harp, al punk, a tu maldito starbuck Al juancar, al papa, perros policías con placa Fuman meteorito en placa Si yo fuese a la luna pintaría una polla en fatca Graffiti espacial en cualquier maizal Men in black intentándote espiar Nanobots que vas y es control mental Si es lo mismo de siempre Fuck the new world order pa' tu cara de serpiente